Y esta es la sorpresa del supercombo musical, los hermanos Viñas Cámara Queridos hermanos les voy a contar, este bello ritmo que me dio mi madre Para que vivamos muy unidos en familia, y ninguno de nosotros viva en pesar Ella me aconseja y yo le he preguntado, por qué linda madre es que somos así Por la terqueda que yo nunca le he dado, sino por su padre que no estaba aquí Y es que no se debe hacer, abusar de la confianza Del cariño de una madre, y del cariño del padre Por la terqueda que tengo, se pierde ahí la esperanza De ti madrecita linda, que nos diste la confianza Profesor Eduardo Correglosa, y Tulia Díaz Canado Padres de Duardín, Edgar y Elchenchi, los profesionales Para mis viejos, maestro Alfonso Piña Coboyo, y Ana Rosa Támara Doy a Arnée, Dorcalía, y Dorvila Arianna, las 3D Ella me revela siempre este mensaje, para mis hermanos que tengan esperanza Para que vivamos bien unidos en la vida, en lo que siempre le hace falta a la familia Ella me pregunta y yo le he contestado, por qué a tus padres no lo quieren así Se fue a trabajar y se ausenta de ustedes, para así poder darle un mejor vivir Y es que no se debe hacer, abusar de la confianza Y el cariño de una madre, y del cariño del padre Por la terqueda que tengo, se pierde ahí la esperanza De ti madrecita linda, que nos diste la confianza Gael Andrés, Dale Andrea, Donal Esteban, y María José Los miedos, del especialista, Donal José, Pintia Támara, y Nancy Corpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!